El tren que va desde Buenos Aires a Tucumán aumenta una nueva parada en su recorrido. Será la estación de trenes de Alderetes que ya empezó las reparaciones para este fin. El tren de retiro a San Miguel de Tucumán ha llegado durante años, más de 100 años tiene la estación Alberdi. Ha funcionado, digamos, normalmente hasta que hace dos años se han producido fallas en el puente, con lo que se suspendió, digamos, en noviembre justo hace dos años, se suspendió la llegada y el tránsito sobre ese puente del río Salí. En ese momento las autoridades que estaban a cargo de ferrocarriles decidieron que el tren llegara hasta Sabil Pozo, que es un apeadero que no es una estación, es solo para cargas, no hay baños, no hay andenes, o sea, es bastante precario. Y bueno, hemos empezado ya casi hace un año con las gestiones para que se haga una inversión en la estación de Alderetes, que era una estación por la que se pasaba y que tiene todas las comodidades para brindar mayores servicios a quienes son turistas y vienen a Tucumán o a los tucumanos que usamos los servicios del tren Estrella del Norte. Se han comenzado ya la semana pasada las obras para restaurar la estación y toda la inversión de casi 30 millones de pesos que se van a hacer en las vías. Va a ser un punto de encuentro con desarrollo en muchas actividades comerciales, la gente va a ir a la estación, van los que esperan los que llegan o los que van a despedir, entonces eso va a producir una reactivación también económica en la ciudad de Alderetes. Y la buena noticia es que va a seguir parando en Alderetes aún cuando el tren llegue a la capital, porque hay muchos tucumanos que viven en el este, Buruyacu, todo el departamento Cruz Alta, van a salir a Alderetes, Simoca, todo el este que va a poder bajarse o tomar el tren ahí sin necesidad de venir hasta la capital.